bueno aquí estamos con otro vídeo esta vez vamos a trabajar un equipo galaxy a 14 es un servicio de pc a pc vamos a trabajar este equipo porque tiene cuenta olvidada este equipo es el galaxy a 14 o modelo es el a 145 m o igual también el servicio puede ser para el a 146 m o para cualquier galaxy que no salga con herramientas gratis que no salga con alguna herramienta de paga o etcétera también tengo el servicio y también tengo servicios para otras marcas bueno una vez haber mencionado eso saludos a todos yo soy el técnico desconocido y sin más que decir empecemos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.